Hola amigos como estan? En el tutorial de hoy vamos a instalar el programa Unlocker que es el programa para eliminar las carpetas que nos aparecen con el mensaje de este elemento ya no esta ubicado en disco local y hoy les traigo la solución Listo, para empezar normalmente usted sabe que van a descargar el archivo rar de esta carpeta y pues lo que les vengo a solucionar el día de hoy es a este mensaje que aparece no se puede encontrar ese elemento este elemento ya no esta ubicado en la unidad set compre la ubicación e intente de nuevo y eso por mas que intentemos eliminarlo nunca se nos va a eliminar porque? porque queda prácticamente como con unos ajustes ya preestablecidos del sistema y pues el único programa que verdaderamente he probado y me ha podido solucionar el problema es el de Unlocker ya saben aqui debajo les dejo el link para que descarguen el programa y puedan obtener esta gran solución entonces ya abrimos la carpeta y ejecutamos el programa dando clic derecho ejecutar como administrador damos si nos pide permiso que si y damos aqui ya su idioma correspondiente siguiente, acepto, aqui esto es para los cookies que les puede decir que nos agregan al navegador entonces en mi caso no me gustan por eso los desactivare y damos en siguiente, siguiente y aqui dejamos como esta en siguiente y terminar ahora como ustedes van a ver vamos a crear una carpeta bueno entonces creamos una carpeta y vamos a darle clic derecho y automáticamente el programa añadirá a las opciones de cuando damos clic derecho y agregará la opción de Unlocker cuando damos en Unlocker aquí nos pide permiso del sistema ya que este programa es trabaja con la configuración del sistema y aquí nos pregunta que que vamos a hacer con la carpeta elegida entonces aquí podremos elegir eliminar, renombrar o mover en el caso de las carpetas que nosotros queremos eliminar y aparece el error de que no se puede vamos a dar en eliminar hagamos de cuenta que esa fuera una y ahí vamos a aceptar como ustedes ven ahí dice el archivo se ha movido a la papelera de reciclaje y ya tendríamos la carpeta eliminada esta es la solución para muchos que se que alguna vez les ha pasado y no han encontrado una solución y posiblemente lo más fácil fue ocultar el archivo pero pues aquí ya les traigo este programa y espero que les sirva mucho y nos vemos en los próximos tutoriales bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!